Hoy vamos a dar el siguiente paso en nuestro viaje para definir nuestra identidad. Pablo en el libro de Colosenses instruye a sus lectores que cuando te conviertes al cristianismo, te encuentras a ti mismo en Jesús, más que en cualquier otra cosa en este mundo. Encontrar tu auténtico yo, ese es nuestro título de hoy. Leamos juntos Colosenses 3, versículos del 1 al 4. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. ¿Te has fijado que las redes sociales están llenas de consejos de autoayuda? Estos van desde cómo encontrarse a uno mismo, el autodescubrimiento y sus beneficios, hasta la autorealización y su impacto en la salud emocional. Como ves, los títulos son muy variados y, por supuesto, los consejos prácticos están a la orden del día. Nos dicen que debemos meditar, hablar con tu niño interior, escribir un diario, hacer tests de personalidad, subir una montaña, abrazar un árbol, en fin, la lista es infinita. Me imagino que, al igual que yo, ya probaste todos o por lo menos alguno de estos consejos. Pero sea cual sea tu opinión sobre el autodescubrimiento, hay algo inevitable en nuestra humanidad que nos obsesiona por descubrir, y es quiénes somos realmente. Incluso si seguimos a Jesús, es vital entender nuestra verdadera identidad en Él. Si no lo hacemos, podríamos terminar creyendo lo que otros dicen sobre nosotros, en lugar de creer en la verdad que Dios nos revela. La perspectiva cristiana cambia completamente la manera en que nos buscamos a nosotros mismos, dándole una nueva importancia a todo el proceso. El teólogo C.S. Lewis dice lo siguiente, Tu verdadero y nuevo yo no llegará mientras lo estés buscando, solo llegará cuando busques a Dios. ¿Has oído del cambio de matiz? En lugar de ir de excursión, escribir un diario, visualizar o meditar para encontrarnos a nosotros mismos, Lewis sugiere que dediquemos toda esa buena energía en descubrir a Jesús, porque al hacerlo, te descubrirás a ti mismo. Las opiniones de Lewis no son casuales ni nuevas, las ha tomado directamente de la Biblia, de pasajes como el que leemos hoy. Escucha de nuevo el versículo 3, Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Es así de simple, si quieres encontrarte a ti mismo, primero debes seguir a Cristo. Desde el momento en que elegiste ser su seguidor, tu vida está escondida con Él, tu identidad está ahora envuelta en la suya. En pocas palabras, el mensaje central es este, encuentra a Jesús y te encontrarás a ti mismo. Busca a Jesús y descubrirás quién eres. Es algo sencillo, pero maravillosamente profundo. Guarda esto en tu corazón. La clave para descubrir tu auténtico yo es cultivar tu relación con Jesús. Cuanto más profundices con Él, cuanto más te rindas a Él, cuanto más tiempo pases con Él, más te darás cuenta de lo que has nacido para ser. Gracias por acompañarme. Ha sido una bendición tenerte aquí. Nos vemos mañana para juntos explorar lo que significa ser creados a la imagen de Dios. Bendiciones de lo alto. 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 Bendiciones de lo alto.